José Ramón de Lázaro Bencomo de Larra fue el creador del conjunto monumentario Plaza de la Patria y de la Escultura de José Martí ubicada en el reparto Bayamés Jesús Menéndez. El conjunto es uno de los sitios que distingue a la ciudad monumento. En su interior pueden hallarse objetos que recuerdan al consagrado escultor que convirtiera su proyecto creativo en uno de los más grandes complejos monumentarios del país. El mismo se fundó el 26 de julio de 1982 y desde entonces es lugar de encuentros y sede de eventos sociales y culturales. En su muro frontal se puede observar un resumen de la historia de la otrora villa de San Salvador de Bayamo desde la época de la colonización y la conquista hasta el momento en que fuera construido. La llama que representa el momento cumbre en que la ciudad se convirtió en cenizas, las montañas indomables de la sierra maestra que la custodian, así como rasgos de figuras trascendentales de esta urbe. Tras la construcción de este lugar, de Larra asumió labores del parque Che Guevara en Villa Clara. Al ser interrogado por la prensa sobre su predilección por las obras de carácter histórico, el intelectual expresó, porque es parte de mis sentimientos, de mi formación. Los personajes históricos tienen una gran riqueza y me apropio de ellos, reflejo su grandeza. El notable artista falleció un día como hoy del año 2003. En ese momento había legado a la posteridad más de 2.000 piezas, 130 de ellas obras monumentales que constituyen orgullo de las artes plásticas en nuestra nación.